Vean eso fam Wow Cáscaras de despegue del chile Ya que este bien guisado nos sacamos este quesito gratinado Vean eso fam Y esperamos hasta que lo ocupemos Ahora viene animado para estudiar gastronomía Para ser un chef No ma Bien Un poquito de aceite El queso gratinado Con el chile Le damos dos minutos y medio por lado A fuego medio alto y unos 30 segundos La pasamos a sellar Esta super jugosa Doradita por fuera pero un poquito rosita Para gratinar este queso Agarramos un poquito de agua Le ponemos aquí Trebanamos esta carne Miren No puede ser posible Se lo voy a mandar a Jairo pero primero Vamos a armar esto hasta que estén así como negritos Así como campi Oh my Carrera Esto por el día de hoy en Toy Food Junkies Peace Que ellos ofrecen y así puedan tomar una mejor decisión para su Esta bien rica Vamos a sacar los chiles y los vamos a poner en esta bolsa Esto Y lo pasamos a un bol The Art Institute tiene muchas locaciones en Estados Unidos Tenemos el pan ahora vamos a poner estos chilitos En este sartén family Vean A esta salsa le ponemos un poquito Está bien jugosa Unas Unas llamitas muy bonitas Vamos a tratar En las orillas Después la dejamos Unos chiles pasillos o chiles anchos Aquí en la lumbre Aquí tenemos Desde que empezamos a hacer videos family Muchas personas nos han dicho que gracias a nuestro canal Ellos te han Le encanta la sal Así que pónganle sal family Miren nada más esta salsita Escuchen Come back y bienvenidos al canal del Guzzi Yo soy Guzzi Y hoy les vamos a enseñar Cómo le hacemos Por dentro Ya tenemos la carne Vean eso Oh yes Peso Monterrey Porque por Artes culinarios O cualquier otra carrera en artes Hombre Ahora sacan chin No pero la verdad Wow No me la puedo creer La verdad me alegra un chorro Cursos solamente son en inglés Pero todos sabemos decir Hello guachunai Inclusive family Tienen unos cursos Vean esto Son unos cortes de ribeye Con quesito Sobre la carnita Este chilito Está temado Oh family Esto No man Solo ocupa bastante sal Y en un sartén medio alto Con un No hombre Jairo Creo que ya no te llegó nada Este video Que no Y encima de eso La salsita que le gusta Jairo family Vean Mmm Lo voy a probar A ver si no tiene veneno Un poquito de vapor Y le cerramos family Agarramos la carnita Vean Con una buena cantidad de grasa Chécate esto nada más family Chécate esto Oh Y este es el secreto Dos dedos de ancho family Mmm Wow Para que ustedes puedan revisar Los cursos Vean que tan jugosa Está esa onda Vean nada más Pilito Y el tomatito Esa salsa Híjole Family recuerden que acá abajo En la descripción Les voy a dejar el enlace De The Art Institute Para que se les haga agua La boca Chequen el link aquí abajo En Artinstitutes.edu Diagonal online program Goodness Oh my goodness Luego tomamos este pan chabata Donde tú puedes asistir Línea Por si quieres estudiar Desde casa Los vamos a reposar Por unos 10 minutos También muchas gracias A The Art Institute Por patrocinar Matito Y un poquito de jalapeñito ¿Eh? A Jairo Tequilla en un sartén Hasta que se dore Bien rico Ahora Que los puede inspirar así Y si ustedes también Quieren estudiar una carrera En Y mientras se trateman Estos chiles Vamos a poner Nuestra salsa guisada Llano Estos chiles son de Culiacán ¿Cómo saben que son de Culiacán? Simero Le tapamos aquí en la bolsa Y lo dejamos reposar Ahí como unos 10 minutos Para que la De cilantro Tres lebanadas De Me gusta mucho Jairo Con un poco de mando Para ver todos los programas Que ofrecen Estos son míos Con grasita Salsa guisadita Una cebollita Salecita Luego el tom O para que haga un Este también Te cobra Gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!